hola aquí nuevamente con ustedes aquí estoy para los cubanos que viajan a rusia a moscú aquí estoy enseñándole productos y para los que necesiten saber y quedarse por favor estoy diseñando de los productos que en otras ocasiones en los vídeos de youtube yo le había enseñado productos económicos estos son detergentes uno de los mejores económicos detergentes pero nada de nada de que peste ni nada todo es súper súper oloroso buen aroma no destiñe la ropa está súper y miren el precio menos súper menos de un dólar también aquí esto es detergente de fregar buen olor también bueno aquí todo tiene buen olor así sea baratino un buen olor y te deja un olor riquísimo en la ropa el persi para que conoce la marca miren el precio menos de un dólar y entonces estos productos para el que se quiere quedar esto es para si cogen una casa en mal estado una bañadera que está nubrosca y feosca entonces ustedes ven aquí no llega un dólar este producto es buenísimo para blanquear para blanquear mira aquí lo dice en otros vídeos yo lo he yo lo he dicho blanquea las bañaderas los estantes de la cocina bueno mira aquí es súper 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 aquí está el cloro esto es un producto que es cloro y es súper bueno porque que es el que yo compro miren aquí es el que me llevo que ya casi no tengo en la casa y toda esta tienda completa se llama fix try está de camino al mercado de camino en una esquina del mercado mayorista liublino ok miren aquí estas piezas también son muy buenas son baratas valen 55 rublos también 77 rublos miren como hay herramientas para que las personas de cuba sepan que hay muchas cosas económicas en el fix try aquí están las cajas para que te lleve ya las cajas con herramientas y todo miren el peso de las cajas miren las palas miren el precio ve ajá hay guante y coca y cola loca perfecto muy bueno aquí está la cosita es esa la bisagra bisagrita y cosas para que para el que necesita gastar poco con poco hacer más como nos enseñaron en cuba entonces aquí pueden venir esta tienda está de camino al mercado liublino aquí juguetes juguetes lapicero todo 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 por un dólar por dos dólares todo muy económico nada es por cantidad todo lo que tú quieras escoger el modelo que quieras y como lo quieras miren las latas de cerveza también vieron las latas de cerveza eso calla cubanos cojan ahí cojan ahí cubanichis en la rusiski moscovisti el persi miren el persi papa papita el persi en 77 persi 77 y 50 ven aquí las confituras para los cubanos para los niños para los niños cuando se lo llevan para allá para cuba las confituras los paquetes aquí este cubano viene a comprarle arguito este cubano vino a comprarle arguito a a sus hijos allá para cuba para llevar porque aquí los paquetes salen en 55 rublos y en 25 y hay de todo de todo de todo bombones de chocolate de otro sabor de otra de otro modelo miren acá miren los presi estas son cajas de chocolate de bombones para navidad ven para la navidad miren esos paquetones miren esos paquetones nada el problema es el problema y el único problema y duro también es el pasaje que si no rusia estuviera lleno de cubanos porque es que es un país da posibilidades de muchas cosas entiendes de muchas cosas esto es un solbetico ¿compraste ya? ¿bastante? la confitura algo allá lo voy acomodando ajá pero cuando compre la java allá en la casa después si eso es lo que voy a hacer voy a romper el nylon y lo echo en la java granela o carácter ajá miren aquí refresco lámpara lámpara para tu cuarto para el cuarto de bebé lámpara herramientas también de de carros mira para los carros mira hay cositas que hacen falta para los carros miren el precio de arriba uno tiene que obligatoriamente como en el mercado mayorista comprarlo todo por cantidad ven miren aquí miran los precios aquí ven lamparitas para los cuartos de los bebés de los niños mira estos son mira lámpara con adornos y cosas así en los cuartos para los cuartos de los muchachos no había visto esto ¿no? que por cierto ahora que yo veo la escoba esta ay pero son muy chiquitas necesito una escoba para la casa pero que más esas son muy chiquitas eso es para limpiar el carro ¿entiendes? para limpiar los carros bueno miren aquí estas cajas son traen 10 y hasta 20 dulcecitos de chocolate y de vainilla bueno voy a finalizar el video ya van conociendo las cosas que voy haciendo poco a poco y voy superando y voy mejorando los videos gracias a que a las vistas que ustedes me dan y al like y a su comentario y a todo lo demás que yo que ya saben gracias a ustedes más o menos ahí estoy superando más y mejorando al hablar al hablar porque la verdad es que tenía había empezado esto pero no tenía idea ni tengo guión tampoco yo no hago guiones es lo que me venga a la mente y del alma y del corazón gracias suscríbete a mi canal y muchos besos y muchas bendiciones acuérdense gracias